Hola amigos, sean bienvenidos a el inicio de la temporada 11 que no vi, nos enfrentamos en la primera guerra a Forloki Bueno, esta guerra fue una guerra muy interesante y déjenme decirles chavos, ahorita se van a dar cuenta, yo creo que ya vieron, algunos ya saben Que bueno, tenemos a un miembro nuevo en el equipo Estaba yo en una fiesta con la familia y todo y le dije a un primito Mira, te voy a regalar 5 cristales de caballero para que tu los abras en mi cuenta Estábamos ahí presentes y justamente en el último cristal de caballero que iba a abrir Que le va saliendo el Corvus de 5 estrellas Y pues si ustedes son mis seguidores, ya saben que tenía todo para subir al Corvus desde rango 2 hasta rango 5, puras gemas Y tenía gema de despertar obviamente Y bueno, estrenándolo, ya vieron la primera pelea Que sencillo es jugar con Corvus Afortunadamente me está yendo bien utilizándolo Ya lo sé usar, la verdad, no tiene nada de ciencia Y bueno, se me olvidó poner suicidas en la primera pelea Y bueno, ahorita para la segunda Al parecer pues era muy probable que fuera una araña nueva por la carga de persistencia que tenía ahí Entonces iba a ser un poco difícil Pero como obtuve golpe certero en la pelea contra el Ultron Prime Pues iba a ser un poco más fácil porque no iba a eludirme para nada Porque ya ven que la araña siempre elude sí o sí el primer golpe que le das Por su carga de eludir Y bueno, ahí sinceramente sí estoy acostumbrado a pelear con él Pero se me complicó un poco debido al nodo de masoquismo Y pues me golpeó Y se me olvidó que después de 10 golpes en defensa que me dé o algo El próximo se huele imbloqueable Me volvió a golpear Entonces afortunadamente pues no iba a morir Porque tenía todavía cargas de persistencia con Corvus Pero sí terminé gastando orbes Que pues ni modo Igual estoy lleno en el almacén con los orbes Y bueno, sigamos a la siguiente pelea Me tocaba el subjefe Iron Man Infinity War Necesitaba matarlo para tener la carga de Avengers también Y para que así en el camino 9 Ahí fallé de nuevo Se me olvidó que he inmunotupimiento de este nodo Y bueno, el chiste Es que necesitaba esta carga para mi próximo luchador Que iba yo a pelear Que era una Domino Entonces aquí nada más tenía que estar un poco Pues sí, tener un poco de cuidado Porque pues ya ven que este nodo es de carga de las furias Si me llega a golpear con furias activadas Me puede llegar a matar Entonces jugué ya a los modos safe Después de que me golpeó No quise arriesgarme a interceptar Y bueno, un especial 2 Y se murió No hay nada en especial Ya todos conocen cómo es que se juega con Corvus Una vez que consigues misiones Literalmente aniquila todo Ya yo tenía 3 misiones en este momento Nada más me hacía falta la misión del mutante Y bueno, a potenciarme Levesón No había necesidad de potenciarme a lo grande Pues no iba a ser una guerra tan cerrada Aunque al principio sí lo fue Porque parecía que el enemigo estaba yendo por todas Aunque pues creo que ya después de la mitad Se dieron por vencidos Y bueno En el siguiente nodo tenemos una Domino Si no me equivoco Rango 2 de 6 estrellas En controles invertidos Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado Porque más que nada en este nodo Porque ya ven que los controles invertidos Solo los ofres durante los primeros 30 segundos Pero pues es Corvus Ya tengo 3 misiones La pelea no iba a durar todo ese tiempo Pero sin embargo Estaba yo cuidando de que no me golpearan No tenía que preocuparme por el eludir de la Domino Porque como les dije ya tenía golpe certero Y pues no tuve ninguna complicación en este nodo Y bueno, pasemos al siguiente En el siguiente me tocaba un Havok En controles invertidos también Pero durante toda la pelea Entonces aquí decidí usar a Quake Y no a Corvus Porque si usaba a Corvus Igual sí funcionaba Pero no quería perder vida Y no quería seguir gastando más orbes Innecesariamente ¿Me entienden? Entonces ¿Qué es lo que hice? Usé a Quake No la había usado en toda la guerra Y pues estaba yo 100% seguro Que iba a poder completar Este Esta pelea sin dar baja El único detalle Es que como en este nodo No puedes modificar las habilidades Eso quiere decir Que no puedo anularle Las cargas de plasma Que él consigue Entonces Si se alargaba un poco más la pelea Iba a terminar Cargando bastantes cargas de plasma En mi contra Entonces Al final ya decidí No eludir mucho Ahí afortunadamente No me tiró el primer poder Es simplemente un movimiento también Pero pues No hubo ningún problema Nada más al final Como que si se me complicó un poco Pero Tenía casi toda la vida Sinceramente Mi primer poder No me iba a hacer mucho daño Solamente Las cargas de plasma Pero Ya estaba casi muerto Y bueno En el siguiente nodo Le tocaba a mi compañero Pero Decidí darle yo Para Que haya un poco más de contenido Aquí En este nodo Nada más hay que tener cuidado De Prácticamente Estar casi siempre cerca Me la llevé a pura parada Con Spider-Wayne Porque Ya saben que la habilidad De Spider-Wayne Anula el golpe certero De Corvus Entonces Nada más golpeaba La Spider-Wayne Cada que estaba Aturdida Porque Pues me puede eludir Ya ven que ella Elude como diablo Peor que Spider-Man Entonces Así me la llevé Tranquilamente Y no tuve ningún problema En el siguiente nodo Estaba esperando Que mi compañero Me dé energía En unos momentos Me da Y listo Ya me dio energía Ahora sí Vamos a darle No me curé Porque pues La hemorragia Igual Cura a Corvus Al inicio de la pelea Aunque Mi hemorragia Dura menos Porque tengo la maestría Para que Se reduzca el tiempo Pero esa maestría La tengo para Quake Y bueno Este Nightcrawler No iba a tener Ningún problema Porque Pues ya tengo Golpe certero Con el primer poder Ya se murió Ya El Corvus Ya tenía Cuatro misiones Prácticamente Se puede Matar todo Sin necesidad De De potenciarse Con Corvus Ya que tienes Cuatro misiones Y bueno Originalmente Al final Me tocaba El Mr. Sinister Y la mole Porque pues estaba Yo Yo tengo a Quake Y sé usar bien a Quake Pero pues Tenemos a otro compañero Que igual La usa a la perfección Entonces Decidí yo ir Por el Darkhawk Porque yo tenía misiones Mi compañero no Entonces Iba a ser un poco Más complicado Matar a ese Darkhawk En ese nodo De desmayo Porque pues ya ven que Uff Se complica Entonces si me llega a golpear Me puedo aturdir Y Bye bye a la pelea No tenía que O sea Si yo le hacía un gancho O algo No tenía que preocuparme Porque tenía golpe certero Porque ya ven que Cuando Darkhawk Se Tú lo botas Ya sea por gancho Por poder Pues activa Lo que es su Habilidad de De bloqueo automático Pero pues Corvus ya tiene La misión No hay problema Se murió Y bueno En el siguiente nodo Tenemos una Emma Ahí están viendo Como mis compañeros Ya se están moviendo Tenía que moverme Rápido y temprano Porque Tengo que salir Y pues si En el siguiente nodo Tenemos a una Emma Corvus es perfecto Para ella Porque cuando Tú aturdes O sea Este nodo es Un aturdimiento Pero ya saben Que cuando tú Aturdes con Corvus Aplicas una desventaja De demolición Entonces podría decirse Que la demolición Es el punto débil De Emma Porque Cada que tú Le aplicas Desventaja De demolición No activa Su Armadura De De diamante Entonces El daño Sigue siendo Bestial Igual Y Si activa La forma de diamante O no la activa Pero si Luego se complica Un poco Por las inmunidades A las desventajas Pero pues Como era Corvus No iba a tener Ningún problema Y bueno Ahí activé Potenciador 2 De una barra de poder Y mi potenciador cósmico Porque Si Un poco de spoil Me tocaba darle al jefe Quería Darle yo Porque pues Que mejor que Darle al jefe Estrenando al Corvus En la primera guerra De temporada ¿No creen? Y bueno Entonces Aquí nada más Hay que tener cuidado De no llegar A su tercer poder Del blade Ya saben que en este nodo Es un jefe En el nodo 53 Es acopio de poder Al 200% Por cada golpe Que tú le das Y Inbloqueable Del segundo poder Pero el inbloqueable Solamente es el primer golpe Entonces Aquí ya nada más Le cargaste al tercer poder Le tiro el segundo Por si sobrevivía Pero no sobrevivió Como les dije 4 misiones con Corvus El daño Es super bestial Es uno de los mejores daños Y bueno Ahí mi compañero Ya había terminado Esa mole Con los Quake Como les dije Hay un montón Un montón Un montón De gente Mi alianza Que usamos A Cuega A la perfección Ahí está El claro ejemplo Ahora lo ven Y bueno Como les dije Me tocaba darle A ese Havok Con Corvus Es literalmente Es fácil Porque pues Corvus No es inmune Al daño De plasma Pero Si es inmortal Siempre y cuando Tenga Las agujas activas Entonces Aunque yo recibiera Daño por plasma No tenía No tenía que Preocuparme Para nada Nada más Lo que tenía Que estar pendiente Es que no No me usara Primer poder Para que No tuviera Tantas cargas No las cargara Tan rápido Entonces Afortunadamente No me tiró El primer poder Logro conseguir El segundo Y ahora si A seguirle Ahorita voy a Recibir daño De plasma Porque pues Es normal Y ya saben Que el daño De plasma Y más Con Siendo el jefe Del jaboc Me iba a quitar Bastante Pero como les dije No tenía yo Que preocuparme Para nada Ahí estoy esperando A que me haga Un gancho Para que así Yo le cargue El segundo poder Y de nuevo Tire yo mi segundo Ya me había Prácticamente Matado Pero pues Como les mencioné Corvus Es inmune A la muerte Siempre y cuando Tenga Las agujas Y pues fácilmente Cayó ese jaboc No hubo Ningún problema Ya estoy acostumbrado Sinceramente A corvus Solamente Hacía falta Que lo consiguiera En mi equipo El próximo A que se Por ojalá Y lo consiga Sea ghost La sé usar A la perfección Ya Ya me la sé De memoria Y pues amigos Díganme Que tal les pareció Esta guerra Fue más Uso de corvus Más que De hecho Nada más De las once peleas Nada más Ucé a quake En una Y pues sí Una disculpa Por no subir videos Pero ya saben Que soy un poco flojo Y pues sí Como es de costumbre Vamos a estar subiendo Todos los videos De la temporada Once Se viene Una muy buena Temporada Nosotros pues ya saben Cuál es nuestra meta Llegar al 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 top uno Si es posible O top tres Top tres Ya es Ya es ganancia Para nosotros Y bueno Pues díganme Que tal Que tal les pareció Esta primera guerra Usando a corvus Chavos Y pues Que más Que más Que más Ah sí Los mvps Claro Ahí estoy Aparezco yo Y porque pues hice Bastantes peleas En el grupo dos Creo que va a ser Mi compañero El greek god Y en el grupo tres Esta puede definirse Todavía no tengo La 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 imagen Porque Pues Como les mencioné Iba a estar un poco Ocupado Entonces no voy a poder Conseguir Esta imagen Antes de que grabe el audio Y Bueno amigos Dejen sus likes Por favor Si les gustó este video Un poco diferente A lo normal Porque pues Ya ven que Tengo luchador nuevo Lo estamos estrenando Y lo uso en todo El contenido del juego La verdad Y bueno Si no se han suscrito Suscríbanse Y activen la campanita Y estén pendientes Porque se viene Próximamente Directo Del 6.2.3 El capítulo De Omega Red Porque pues ya tengo A Corvus Y con Corvus Va a ser fácil Y tengo unos Potenciadores cósmicos Que están pronto A expirar Entonces estén pendientes Y por favor Activen la campanita Para que youtube Les avise Y no se pierdan Ese directo Y pues bueno amigos Es todo de mi parte Espero les haya gustado Espero se hayan Entretenido un rato Y pues nos vemos En el siguiente video Bye